René, buenas noches, amigo. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gusto de saludarte, mi querido amigo René. Tú vas a empezar el programa, mi querido amigo, si eres tan amable de contarnos una historia. Ajá, lo que pasa ya la empiezo a contar. Ya, ya, de una vez, amigo, de una vez porque nos gana el tiempo. Lo que pasa es que esto que les voy a contar a mí me pasó cuando tenía como ocho años ahí en el centro de San Mateo, Zacatipan. Perfecto, muy bien. Muy bien. Este, lo que pasa que yo antes vivíamos en la casa de mi abuelo, una casa de adobe que era grande. Muy bien. Y este, como mi mamá se salía a trabajar por las noches. Sí. En una fábrica con mi papá. Ajá. Y nos dejaban solos, éramos tres, somos tres hermanos. Ok. Y este, fue como en enero. Ajá. Más o menos cuando es el Día de los Reyes. Seis de enero. Ajá. Entonces, en esa noche yo sentí en la cama una mano que así me pasó por el estómago. Ajá. Y me levanté. Y me dice mi mamá, este, ¿ahora qué tienes? Le digo, como que algo me tentó. Ajá. Sí, mi amigo. Sí, mi amigo. A mi familia. Ajá. Unos hasta ni me creen. Yo lo sé. Se burlan. También eso lo sé. Sí, pero sigue con la historia, mi querida. Y este, y en eso en la cama, ya que estábamos durmiendo, vi cómo venía una hada, así una hada brillando, así como dejando como la, la que sale, Kinkerbell. Sí, una, una, una estela de estrellitas, digamos. Era una muñeca bien, bien bonita y se contaba la cama así, estaba una barba, y cómo se fue así, se fue desapareciendo. Ay, ay, ay. Este, pero una, era una muñequita bien bonita. Y en ese tiempo, pues a mí me dio miedo, ya grité, ya mis papás ya no estaban. Ay, Dios. Y de, de hecho, ahí en San Mateo, que se atipan, todavía está la casa de, de mi abuelo, todavía. Todavía. Esas casas de adobe, una parte ya se había caído, ya, ya se había caído y nosotros estábamos en otros cuartos, dale cuenta que como a una milpa, estaban otros cuartos, ahí estábamos nosotros. Sí, amigo. De hecho, todavía está un árbol viejo ahí, todavía, ahí en el centro de San Mateo, que se atipan. Muy bien. Y este, y qué cree que en ese, en la noche, anduvo molestando, así en la cama, yo hasta ya ni me dormí en la cama, me bajé, y me hacían mis hermanitos y nos dormimos así abajo de la cama. O sea, en el piso. Sí, en el piso. ¿El piso era de tierra? No, o sea. No, ya, ya, ya le habían puesto los zetas. Sí, sí, había ese cemento que lo pintas. Ah, cemento, cemento. Ah, cementado y este, entonces sí me dormí. Ajá. Entonces, este, ya en la noche, que diga, ya en la mañana, cuando eran como las seis de la mañana. Sí, señor. Yo, este, dije, mi hermanito tenía como unos cuatro años, es más chico. Sí. Bueno, es más chiquito. Ajá. Y yo dije, ¿ahora qué está haciendo mi hermanito en mis pies? Ajá. Y cuando me levanto así y veo a mi hermano está a un lado, o sea, era, ya era un duende. Y estaba así con su pañal, con todo así vestido igualito que mi hermano. Ajá. Entonces yo grité, y así a la hora que grité, moví los pies y lo pateé. Ajá. Entonces, este, como vivían unas primas también de, 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 hacia un lado. Ajá. Fueron y me dijeron, ¿ahora qué tienes ahí por la ventana? ¿Qué tiene? Digo, es que qué crees, le digo, que vi, vi un duende, le digo, un muñequito que se mueve, pero bien rápido, rápido, le digo, es que, no, dice, lo que pasa es que tu mamá como ya tiene mucho tiempo trabajando de noche y los dejan solos, tú ya a veces, este, ya, ya tienes alucinaciones. Ah, eso fue lo que te dijeron. No, ¿cuáles alucinaciones? Yo tenía como, si iban tercer año de, de primaria, como ocho años. Ajá. Y este, en eso había un colchón recargado así al final de una puerta. Ajá. Me dice, bien, bien, pero así, se mueven, pero bien rápido, o sea, rápido, rápido. Sí, sí, tienen mucha rapidez, mucha habilidad para moverse. Lo vi así, y era un verde así como turquesa. Ajá. Yo para ese tiempo, yo lo describía más o menos así como, traía un sombrero, pero así como cantifla, pero verde. Ya. Pero más o menos como unos cuarenta centímetros. Y de ahí, se salió, salió corriendo y la hoja se cayó así sobre la esquina del colchón, se cayó. Y jamás volví a ver eso, pero yo sí quedé traumado. Esa noche, viste, al hada y al duende, René. Ajá. Esa noche. La, la, el hada se perdió entre la casa, o sea, entre las paredes. Sí, en la pared, pero bien bonita, bien bonita. Ajá. ¿Esa qué tamaño tenía, René? Más o menos, qué será, como de una botella de esas de Coca-Cola, más o menos. Más o menos, sí. De dos litros, o sea, estaba grande. Sí. Pero yo me espantaba. Ajá. En eso, este, lo he contado, lo he contado y los, los superé porque me llevaron con un, este, ¿cómo se llama? Un curandero, un brujo. No, con un psicólogo. Ah, ya, un psicólogo. ¿Qué te dijo? ¿Cuál es la parte que te dijo el psicólogo? Me dijo que era una, este, que había un charco afuera, y una persona pasó y que hizo un reflejo hacia la casa, y así me dijo. Mmm, pero eso, ¿qué tiene que ver con lo que tú veías? Pues nada, porque... Pues nada, ¿verdad? Dice, pues nada. Yo no sé de dónde sacó este hombre esa explicación. Un charco, un reflejo. Lo que pasa es que lo tenía yo contando. Sí, sí. Así es, mi querido amigo. Esa vez ahí, en el centro del pueblo, ya, los terrenos ya, la casa ya se cayó, ya nomás quedó el pino, ya se secó, ya está, ahí se quedó. Muy bien. De hecho, ahí el 20 de septiembre hacen una fiesta. Ok. La fiesta del pueblo, ¿verdad? Y dan de comer así a los mayordomos y ponen una lona ahí en el centro, hay unos campos de fútbol ya. Uy, qué rico, se pone bonito el ambiente, o sea, René. Sí, pues este, ahí luego los invito porque mi familia son este mayordomos y dan de comer. Ah, ok, perfecto. ¿Para cuándo es esto, René? El 20 de septiembre. 20 de septiembre, perdón. Hay que ir, hay que ir. ¿Desde a qué horas ya nos esperan, digamos? Más o menos como desde a las 3, a las 3 de la hora. O sea, la hora de la comida, ¿no? La hora de la comida. Y eso no es todo, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Ahorita está escuchando mi esposa también. Muy bien, saludos a tu esposa, ¿eh? Una vez, este, regresamos, ya, ya pasó el tiempo, porque yo me vine a vivir para San Cristóbal, Huichichitlán, cuando ya que me casé. Ok. Y le digo a mi esposa, vamos a la fiesta, le digo, porque mi familia se les da de comer. Como viven todos cerca de por ahí mismo, vimos, y le digo a mi esposa, mira, yo por aquí antes de chico, yo veía cosas, le digo, me cae y me creerás. Así, así hablándome. Y en eso, este, me dice mi esposa, mira, dice, encontró una cadenita y un anillo de plata, ahí donde la casa es abandonada, tirada, que ya son ruinas, ya. Sí, sí. Hay años que pasaron. Que era la casa del abuelo. Ajá. Ajá. De hecho, mi esposa todavía, como que se, así jugando, me dijo, yo todavía tengo el anillo de plata, y tú la cadenita de plata, ¿qué pasó? Ajá. Es que tanto me gustó que ya se acabó. Ajá. Y me encontré 20 pesos. Ajá. Pero no sé qué tenga que ver eso. Claro. Ahí hasta fue como coincidencia. Suerte, ¿no? Además, René, suerte, ¿no? Sí. O sea, no, no, eso no tiene nada que ver con el mundo espiritual, mundo de los muertos. Es una suerte. Alguien perdió 20 pesos y tú fuiste el que los encontró. Sí, ahí mismo donde veía yo las cosas esas, pero después de años. Perfecto, perfecto, mi querido. ¿Y qué cree que después, este, sus primos de mi mamá, como dirían, así al, al, a como a ver, a milpas antes. Sí. A una milpa, esa es la casa de mis abuelos también. Muy bien. Esas casas de adobe que hacían antes. Sí, señor. Son dotas. Sí. Y este, ya también mi primo, ahorita uno de mis, de sus primos de mi mamá están en Estados Unidos, ya no regresó. Muy bien. Pero él iba por nosotros. Sí. Porque empezó a escuchar de que nosotros nos espantábamos porque mi mamá se salía a trabajar en las noches. Tempranito y se quedaban ustedes solos. ¿Cuántos hermanos eran, René? Tres. Tres. ¿Tú eras el mayor? ¿Tú eres el mayor? Sí, soy el mayor. Perfecto. Cuidabas a tus dos hermanitos chiquitos. Sí. ¿Verdad? Porque tu mami se salía. Muy bien. Y ahí empezaban las cosas, ¿verdad? Siempre cuando ellos salían. Porque cuando ellos estaban, cuando tus papás estaban en casa y dormían juntos, no pasaba nada, René. No, no, no. De hecho, no. Solamente. Mi mamá ya me esperaba. Claro. Me dormía así a ver si así entre las codijas como que decía yo a ver si es cierto, a ver si sale ahorita. No pasaba nada. No pasaba nada. Bueno, sí. Y una vez a mí que mi mamá se fue, dicen, ya se iba, entonces vino su primo y dice, vengo por los niños para llevármelos a la casa de, eso es su abuelo de mi mamá. Bien. Para llevar a la casa del abuelo. Sí. Porque esos niños se espantan. Ajá. En eso, cuando ya nos llevábamos, uno de mis hermanos lo echó en sus hombros, lo cargó. Ajá. Y yo vi que a la hora de que volteé le digo, se llama Ciro. Mira, Ciro, le digo, ahí vienen tres calaveras, a tres con su guadaña y todo su... El traje así de la tanta muerte. Oh. Y en eso me saludaban. Me saludaban. Pero pues yo me espantaba, yo gritaba, o sea... Cómo no, amigo. Ocho años de edad. Y este, ¿qué crees que ahí, donde hacen la fiesta ahora? Sí. A matar una... Bueno, aparecieron tres personas muertas ahí, pero ya después de años. Ajá. De hecho, yo lo he querido contar, pero como que no... Lo fui superando porque antes hasta se me erizaba la... La piel. La piel. La piel, así. Verá, se te erizaba el cabello también, porque te daba mucho miedo, René, contar estas cosas, estas cosas, tú las vivías en carne propia, no era alucinación, era realidad. Verá, que la gente no te creyera, bueno, ya, esa es otra cosa, pero tú las vivías. Sí, creo que de ahí hasta la fecha, me gusta salirme a los bailes, así, de noche. Sí. 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 Y, pues, no he visto nada. Qué bueno. No más había visto nada de eso. Oye, René, ¿qué edad tienes ahorita? Hasta ya tengo 38 años. 38 años. Perfecto, perfecto. Perfecto, esta historia que nos acabas de contar sucedió hace 30 años. Sí. Y la vives como si fuera ayer, ¿verdad? Sí, ahorita estás hasta nervioso, así, de contarlo como que siento que va a venir otra vez. No, 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 no lo pienses, no lo decretes, porque se puede, así, dice el refrán, ten cuidado con lo que piensas, porque se te puede hacer realidad o se te puede hacer verdad. Entonces, mejor trata, por favor, ya cuando comiences a sentir eso, dice, quiero recordarlo, no, déjalo así por ahí. De hecho, como que no, no lo pienso, porque eso es que ya lo viví. Qué bueno. No, no, no. No, 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 no me refiero a eso. Ok, René, pues hemos terminado, mi querido amigo, muchas gracias por habernos llamado desde San Mateo, Otsacatipán. Gracias a usted. Otsacatipán. Es cierto. Es Otsacatipán. Es cierto. Gracias por escucharme. Gracias, amigo René, pasa bonita noche, amigo, ¿eh? Igualmente. Hasta luego, mi amigo. Hasta luego. Del Distrito Federal, Ciudad de México. Hola, Mario, mucho gusto, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Aquí, mi querido amigo, escuchando cada cosa. Escuchando cada cosa. A ver si esta noche, como dice Carmelita, ojalá y tengas, así te lo deseo de corazón, ojalá y tengas dulces pesadillas. Gracias, ¿eh? No, también me lo dice a mí. Ya sabes, ya sabes cómo es Carmelita, hombre. Sí, excelente sensación de Carmelita. Qué bien. Mi querido Mario, ¿de qué colonia te reportas, mi querido amigo? Hablamos de la colonia de San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús, el Gustavo Amadero. Igual de terrorífica, ¿no? Igual de terrorífica, mi querido amigo. Adelante, mi querido Mario, ¿con qué nos vas a sorprender esta noche? Mira, Rubén, buenas noches. Quisiera explicarte un pequeño relato que nos ocurrió. Bueno, una pequeña historia que nos ocurrió a mi familia. Sí. Y vamos nosotros, bueno, esto ocurrió en el pueblo de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México, muy cerca de Tontihuacán. No sé si conozcan por allá, cerca de las pirámides. Sí, cierto. Bueno, resulta que mi hermana, en algún momento en el templo, bueno, templo espiritista, le dijeron que tenía luz, ¿no? Le tenía un don, ¿no?, para ver y escuchar cosas del más allá. Así es. Bueno, en alguna ocasión en la fiesta del pueblo, es muy conocida la fiesta de San Martín de las Pirámides. Entonces, bueno, regresando de la fiesta del centro, para llegar a casa de mi tía, que es quien nos recibe en el poblado, tenemos que atravesar un terreno baldío, ¿no? En ese terreno, bueno, contaba mi tía que encontraban cadáveres, ¿no?, cuando construían las casas. Encontraban lo que son cráneos. De hecho, cuando mi tía construyó su casa, en una esquina de la columna que construyeron, encontraron un cráneo. Lo único que hicieron fue volver al terreno. Resulta que mi hermana, en ese entonces, iba embarazada. Tenía alrededor de seis meses de embarazo. Entonces, bueno, tenía el don en su momento, y bueno, se había acercado al templo espiritista, porque ella empezaba a ver cosas. Cuando íbamos atravesando por lo que es el predio, en este caso por el terreno, de repente empezó a sentir como, empezó a, bueno, íbamos mi esposa y yo atrás, íbamos mis papás con ella, y de repente empezó a gritar, a quejarse, que le estaban jalando, que le estaban arañando. Entonces, fue muy, pegaba gritos muy desgarradores, muy fuertes, ¿no? Nos espantaba de la forma como gritaba. Y se quejaba y se retorcía. Entonces, pues nosotros nos acercamos hacia ella. Y, bueno, íbamos muy pegados a ella para que según nosotros no nos la jalaran. Pero, hazme cuenta que nosotros sentíamos como si metieran las manos. O sea, no había nadie, no había nada. Y nosotros sentíamos como claro, clarito como metían las manos y la pellizcaban, la arañaban. Este, mira, si no lo hubiéramos visto y vivido nosotros, créeme que tampoco lo creeríamos. Ya conforme íbamos avanzando, íbamos saliendo del terreno, íbamos avanzando, lo que son los jalones que le iban haciendo, se iban haciendo más fuertes, más desgarradores. Y ya cuando nos acercamos más a la luz, iban atenuando estos lastimos que le estaban haciendo. Cuando llegamos a una farola, una farola de luz, vimos que tenía un moretón. Tenía moretones en las costillas, tenía moretones en los brazos. No los tenía Rubén. O sea, en serio, no los tenía. Lo podemos asegurar, cuatro personas que íbamos con ella. Tiene una marca, de hecho, en la espalda que al día de hoy no se le ha quitado. Si gustas, en un momento más, te la puedo compartir por Facebook. Por favor. Esa marca que en 2018, cuatro años después, no se le ha quitado esa marca. ¿Esa dónde está Miguel Amario? ¿Dónde tiene la mancha? La marca fue aproximadamente a la altura de las costillas, en la parte de la espalda media. De la espalda media, del lado derecho, izquierdo. Del lado derecho. Del lado derecho. Y en el brazo igual se le quedó. Bueno, un rasguño que es que se le notaba muy fuerte, ¿no? Como si hubiera sido una mano grande, una mano con dedos largos. Ese sí se le quitó, pero la mancha de la espalda no se le pudo quitar. Y de hecho comentaba en el templo espiritista igual que, bueno, querían llevarse la luz del niño, ¿no? Querían hacerle algo al niño. Pero bueno, esa es nuestra pequeña historia que ocurrimos. Y que en serio, que si no hubiéramos visto cuatro personas, no hubiéramos creído. Claro, 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 mi querido Mario. Son cosas muy extrañas que suceden. ¿No hace mucho tiempo qué edad tiene tu hermanita? Tiene 25 años. 25. ¿Y eso le sucedió cuando tenía ella? 21 años. 21 años. Hace cuatro años. Hace cuatro años. No ha pasado mucho tiempo. Y dices, ¿todavía se pueden presentar este tipo de situaciones? Mira, hace cuatro años pasó esto. Hace cuatro años pasó esa situación. Y estábamos muy cerca de la ciudad, ¿no? Un lugar muy cerca de la ciudad de México. Claro, sí. Digo, pensamos que tal vez hay poblados lejos de la ciudad, pero no. Son lugares, ocurren también lugares muy cercanos a la ciudad. Y bueno, como estas historias, tenemos miles más. Ah, digamos, esto es porque en la familia hay gente muy sensible al mundo espiritual. Sí, sí, de hecho, mi mamá es otra persona que igual es muy sensible. Mi mamá y mi mamá, por cierto, le mando un saludo. Espero que nos esté escuchando. ¿Cómo se llama tu mamita? Sí, mi mamá Martínez. Muy bien. Y mi papá Mario Vega también. Digamos, entonces, tu mami tiene ese don también para percibir, ¿verdad? Sí. Este tipo de cosas. Así es. Alguien más allá adelante que también dentro de la familia haya presentado esta facultad, este tipo de facultades, la abuela, el tío, la tía, no sé. Generaciones atrás no nadie, de hecho, este, de mis abuelos que nosotros sepamos nadie. Pero mi, mi una hermana de mamá, mi tía. Sí. Este, también, ella ya tiene, tiene ese don, igual ella veía, este, ve cosas del más allá. Y, bueno, mi papá creo que también tiene, pero él tiene este otro tipo de, creo que tiene facultad para que se le metan los espíritus. Vale. Para que lo reciba, ¿no? Claro, sí, digamos, es un blanco muy vulnerable para ser poseído. Este, sí y no, o sea, sí, pero bueno, como lo maneja en el mundo espiritista, no, más allá de ser poseído es, este, que lo, que pueda tener comunicación, ¿no?, del más allá. Bueno, entonces, ¿él pudiera tener el don de la sanación? Eh, sí, de hecho, si lo pudiera, si lo pudiera, si lo pudiera llegar a tener. Ah, ok, no es para que un, eh, eh, un demonio, ¿verdad?, se le meta en su cuerpo. No, 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 él tiene, al contrario, él puede ayudar a la gente. Exactamente. A curarse de enfermedades que tiene. Las famosas, este, cirugías espirituales que le llaman. Cierto, mi querido amigo, él puede ayudar mucho en eso. Exactamente. Muy bien. Oye, Mario, pues ya tienen chamba, ya tienen su chamba aquí en el programa Historias del Más Allá, toda la familia. Excelente. Nos van a, 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 a ilustrar constantemente con cada historia que han vivido. Sí, de hecho, este, podemos contarte, insisto, muchas más, ¿no?, cosas que. Claro. Incluso mi sobrino también ahorita empieza a ver, este, igual cosas, ¿no?, escuchar. ¿Y qué edad tiene el sobrino? De cuatro añitos. ¡Ay, Dios! Sí, de hecho. Bueno, adelantándote un poquito. Sí, 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 por favor. Sí. Él, cuando falleció un tío. Sí. Eh, que vive en una casa arriba, bueno, vivimos en, vivíamos en Guautepec. Es un cerro, viento, lo saben, ¿no? Sí. Norte del distrito. Y, eh, mi tío siempre arreglaba el jardín que da hacia la casa de nosotros, en el parte alta. Muy bien. Entonces, cuando mi tío falleció, dice que él se fue a despedir de, de, de mi sobrino. Del pequeño. ¿Cómo se llama el pequeño? Emilio. También le mandamos un saludo. Emilio. Emilio, muy bien. Bien, Emilio dice, vino mi tío a despedirse. Sí, de hecho, vino mi tío y dice que ya se va. ¿A dónde? Que allá arriba, que se va. No, en aquel entonces, pues, no le platicábamos que, que, que era la muerte, que era, este, esa es la trascendencia, ¿no? Y él le dijo que se iba, que ya se iba, que venía a despedirse porque se iba de más allá. ¿Qué te parece? ¿Y ya para que un niño de cuatro años te diga eso? Sí. Porque, claro, que él vivió este, esta, esta entrevista, ¿verdad? Y no es un niño que vea televisión, que se encuentre, este, viendo en el celular. No, no, no es un niño de los últimos, de las generaciones anteriores que juegan todavía en la tierra. Ah, qué padre. El patio. Así es, así es muy bonito. Pero, aún así, eh, digo, no, no, no es como para que hubiera hecho una película y hubiera escuchado una frase así. Claro. Sí, que se hubiera inventando, ¿no? Exactamente. No, no, no. Los niños a esa edad te dicen lo que es la verdad. Exactamente. Como dicen los chavos, te dicen la neta, man. La neta del planeta. Ve, la neta del planeta. Me faltó el planeta. Exacto. Una mucha borrocaza, ¿no? Ok. Ay, mi querido Mario, pues, repórtense, querido amigo, constantemente con nosotros. Es la casa de todos ustedes y queremos escuchar esas historias. Muchas gracias, sí, cuando tengamos, este, bueno, los inicios ahí para compartirte. Todos los días, todos los días, mi querido amigo. Gracias, mi querido Mario. Así que, que tengas buena noche, Rubén. Buenas noches, amigo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Vamos ahora, entonces, a la siguiente llamada, y es de Toluca, Estado de México, Miguel Castellanos. Hola, Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Amigo, bienvenido. Es historias del más allá. Cuéntanos, cuéntanos una historia, amigo. Por supuesto, Rubén, de antemano, un saludo para Cermelita. Gracias. Para ti. Saludos, Miguel. Gracias. Y para los héroes sin capa, ¿qué ha sido esto posible? Todo el staff. Ok, es cierto, los héroes. Ay, qué buena, qué buena frase. Qué buena manera de saludar a los chicos. Saludos para todos ustedes. Ahí está Memo, está Oscarito, está Paquito, Vivi, todos. Te agradecen mucho, mi querido Miguel, el saludo, ¿eh? Gracias, gracias. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Con qué nos vas a sorprender esta noche, querido amigo? Este, pues fíjate que mi familia tiene una larga tradición de historias. No sé si sean sobrenaturales en ti, pero definitivamente sin explicación. Adelante. Y bueno, eh, tiene por ahí tres historias, me empezó a conflicto, ¿cuál contar? Sí. Entonces me voy por hoy en cronológico. Sí. Obviamente yo sé que es una sola por el tiempo. Ok, está bien, Miguel. Sí, para que no te las acabes en una sola exposición, ¿verdad? Exactamente, sí. Mejor empezamos, bueno, vamos a empezar con una serie de historias que vas a platicar. Y esta es la primera que nos vas a contar. Adelante, mi querido Miguel. Ahí te va Rubén, a ver si le interesa un poquito. Claro, claro, por supuesto. Mira, esta historia ocurrió hace, ¿qué sería? Finales de los ochenta, principios de los noventa, por ahí de los ochenta, nueve, noventa. Sí. Te voy a dar un poco de contexto. Vivimos en casa de mi abuela. Esto fue en la colonia de Rubén Rubio. Ok. En el de este. Sí. Esta colonia está localizada para que lo ubique entre... Ah, lo que sería la colonia Morelos. Ok. Eh, Tepito, más o menos por ahí. Sí. Y el aeropuerto de Oceán, México. Bien, bien hecho. Uh-huh. Por ahí está. Sí. Esta casa, originalmente, era parte de una vecindad. Uh-huh. De repente, la sección, nada, etcétera. Eh, el punto es que en casa de mi abuela, que pasa el cáncer, todo mundo que me ha ido a esta cajita, eh, familiares, amigos, pues, han experimentado cosas. Sí. Y en un punto determinado, cuando estaba yo más chico, tendría, tendría yo como unos, si no lo recuerdo, nueve, diez años. Uh-huh. Uh-huh. Éramos fans de... de las luchas, cuando la WWE apenas estaba entrando aquí a territorio mexicano. Uh-huh. Y las pasaban muy tarde. En, 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 en esta casa, eh, casa de mi abuela, eh, se, 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 se comentaba que había muerto una persona, Doña, Doña María. Sí. Y, y el punto es que donde, 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 nosotros nos quedábamos, era una especie de cuarto. Sí. Al fondo de un pasillo. Bien. ¿Ok? Y, donde estaba este pasillo, o, o, al fondo de este pasillo, estaba la cocina. La cocina, donde todos se reunían en ese, en ese momento, eh, mis tíos, mis abuelos, quien llegaba, ahí se les recibía. Estaba todo al fondo del pasillo. Y, en ese entonces, eh, las puertas eran de fierro. No sé si se llegó a, a tocar ese tipo de puertas. Son puertas pesadas, en fin. Las, las puertas eran de fierro. Sí. La, eh, la estructura como tal, también. Entonces, obviamente, es un tipo de puerta que no se abre como las de hoy en día. Que dejarles una maniquita y hasta la puesta es como más silencioso, ¿sabes? Sí. Y, sin ruido, ¿no? Entonces, se oye cuando al lado. Uh-huh. El punto es que está la cocina, y al lado estaban los cuartos donde nos quedábamos, eh, en esa temporada, a dormir, eh, mi mamita hermosa, que por cierto también se llama Carmen. Carmenita, tocallita de Carmenita. Un hombre hermoso, por cierto. Por cierto, claro. Y, eh, mi mamita, eh, mis dos hermanos, mi servidor. Sí. Y dos de mis primos. Sí. Y total. Uh-huh. Estamos viendo las luchas que en el momento ya no son de esta razón. Uh-huh. Y la mamá de mis primos trabajaba en Sedena. Uh-huh. En aquel entonces. Entonces, llegaba tarde siempre. Uh-huh. Llegaba tarde tipo las dos, eh, una, dos de la mañana, ya tienen su chama, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una ocasión, estábamos ya todos acostaditos, en una lucha, como se quedó dormido, y solo quedábamos mi primo Marcos y yo. Mi primo Marcos, el mayor de la turma de tu mamá, digamos que sí, ¿no? Uh-huh. Eh, él no se quería ir a dormir porque estás con su mamá. Uh-huh. Entonces, nos da la hora en la que actualmente ella llega. Uh-huh. Uh-huh. Y, y, pues, yo. Entonces, de repente oímos que la puerta se abre. Uh-huh. Te digo, como te comentabas, una puerta de cierro. Que hace un ruido muy específico. Eh, hay que jalarla con fuerza. No es como para que cualquier persona llegue y la abra. Eh, da la hora en la que usualmente ella llega. Oye que la puerta se abre. Uh-huh. La jalan. Alguien entra. Y mi tía, debo comentar que, pues, siempre fue una persona que le importaba mucho suspectos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eh, pues, se oyen. Después de que se oyen que abren la puerta y todo esto, se oyen que entran, eh, pasos como con tacones. ¿Qué significa el sonido de tacones? Sí. Pues, tal cual, se abre la puerta, eh, la jalan, eh, se oyen pasos de tacones, incluso se empujan sillas. Sí. Eh, se mete al cuarto contiguo a esta cocina. Sí. Que era donde dormían mis primos. Uh-huh. De hecho, teníamos todas las literas, pero esas literas como, como de antes. Hoy en día las literas son como más de madera, pero me creen que eran más de fierro. Uh-huh. Con resortes de fierro. O sea, estoy hablando de cosas, eh, pues, no es como, como antiguitas, pues. Uh-huh. Eh, se oye que entran tacones, empujan sillas, eh, el, 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 el ruido de los tacones sigue hasta este cuarto, y se oye el ruido característico cuando una persona está puesta en una cama que tiene resortes de fierro. Uh-huh. Es el tambor. Eh, anda. El tambor donde reposa el colchón. Exactamente. Uh-huh. Y, y tú sabes, o no sé, dígito, si te llegó a tocar. Sí. Pero, si uno se recarga en ese tipo de tambores, luego, luego suenan. Sí, sí, eran ruidosísimos a más no poder. Exactamente. Uh-huh. Entonces, te oye, te oye clarísimo como una persona con, con tacones entra a, a este cuarto, eh, se quita esos tacones. Sí. Sí, de los zapatos. Sí. Y, y cómo se recarga para subirse, ah, porque para esto eran literas, entonces, eh, mi tía, mi tía salió a dormir en la cama de arriba. Uh-huh. En la cama de arriba de la letera. Sí. Entonces, te oye claramente cómo avienta su bolso, se recarga en este colchón, en el colchón de abajo. Uh-huh. Para, para, valga la redundancia, para subirse al de arriba. Sí, claro. Para apoyarse y subirse, ¿verdad? A la letera de arriba. Uh-huh. Es un ruido muy, muy característico. Ajá. Y, y, y se oye, valga el parón de mi tía, como cae el vuelto a la cama de arriba. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Mi primo y yo, que éramos, los últimos estábamos despiertos en el cuarto contigo. Uh-huh, ya. Oímos toda esta actividad. Sí, porque yo te iba a preguntar, bueno, ¿y quién se percata de todo esto? Tú y tu primo. Exactamente, mi primo y yo. Así está, o tu primo y tú. Porque mi primo estaba totalmente esperando a irse a dormir. Ok. Hasta que llegara tu mamá. ¿Y qué hora era esto, más o menos? Ajá. Entre una y media y dos. Ok, una y media y dos. Querido amigo, se nos acaba el tiempo. En un minutito debemos terminar la historia. Vete al final de ella. Ok. ¿Cómo terminamos? Uh-huh. Entonces, este, después de que dé todo este ruido. Uh-huh. Les digo, ya llegó tu mamá, vámonos a dormir. Claro. Entonces, salimos, mi primo que estaba muy chiquito y yo. Uh-huh. Uh-huh. Al cuarto contiguo para, pues, de acostarnos. Uh-huh. Y nuestra sorpresa, Rubén, es que no había absolutamente... Nadie. Ja, ja, ja. Ay, señor. Nadie. Nadie en el cuarto. Pero si ustedes escucharon todo, amigo. La puerta. La puerta, los tacones. Es como se sube, como se sube, como se sienta o se apoya en el colchón de abajo para subirse a la lindera. Ay, amigo. Y qué hicieron, ya para terminar, qué hicieron, mi querido Miguel, tu primo y tú. Nos acostamos en corto, lo abracé. Ay. Vamos a la cabeza. Y ya, esperaron la noche, ¿verdad? Eh, pues... Que llegara la madrugada, llegara el otro día y ustedes, pues, ya tienen para contar, ¿verdad? Aquí en Historia. Exactamente. Querido Miguel, amigo, muchas gracias por habernos llamado, ¿eh? Al contrario. Descansa... No, ¿cuál descansa? Todavía tenemos una hora para seguir escuchando buenas historias. Aquí estamos, Rubén. Buenas noches, mi amigo. Hasta luego. Hasta luego. Siguiente historia, Ricardo Cruz. Querido Ricardo, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde, mi amigo? ¿De dónde llamas? Ahorita en Atotonilco. ¿A Atotonilco? ¿Esto es en Jalisco? No, en Hidalgo. Mor, Hidalgo, perfecto. A Atotonilco, aquí le pongo a Atotonilco. Muy bien. Amigo, ¿qué tienes? ¿Qué nos platicas? ¿Qué te sentimos angustiado? Bueno, buenas noches, pues, este... El problema es de que... Ya llevan aproximadamente unos meses... Hace unos que años que... En donde yo vivía, en Xochimilco, bueno, ahí donde... Estaba yo viviendo... Siempre me pasaban cosas muy... Muy extrañas. Ruidos, sombras y demás. Sí. Hasta inclusive llegar a ver cosas. Muy bien. Y es algo que, pues, nunca me había pasado. Y... Lo raro es de que ahora que dejé de vivir ahí, ya no pasa nada ahí. Yo estoy viviendo ya con mi esposa, ahí es donde están pasando las cosas. ¿En Atotonilco, Hidalgo? No. ¿No? Yo vivo en Valle de Chalco. Valle de Chalco. Ok. Ajá. Como trabajo, pero trabajo hasta acá. Muy bien. Sí. Y, pues, como apenas hace una semana nació mi hija, pues, lo que igual me preocupa. ¿Qué te preocupa? No sé qué sea. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué no sabes qué es? ¿Qué? A ver, cuéntanos más porque nos falta historia, nos faltan detalles. Cuéntanos. Lo que... Puede decir que lo que está ahí cerca de mí, porque... Muy bien. Hay cosas que igual, que estaba ya pasando, ya nada pasa ahí, pero todo es donde vivo actualmente. Ok. Sí, pero no he entendido completamente qué es lo que te pasa, mi amigo. Sí, hay veces que se sienten unas sensaciones extrañas, como si hubiera algo cerca de... Muy bien. ...de mí. ¿Algo cerca de ti tú lo percibes? Sí. ¿Pero no lo ves? Pues, en ocasiones, a veces... ¿Qué has visto? De la parálisis del sueño. Aunque se te sube el muerto. Ajá. Y cada vez ha sido más recurrente. Más frecuente, más recurrente. ¿Qué sientes cuando se te sube el muerto o bien cuando hay parálisis del sueño en tu cuerpo, en tu caso? ¿Qué sientes, Ricardo? Pues, como una asfixia o algo así, como si alguien estuviera intentando asfixiar. Ok, perfecto. Digamos, de lunes a viernes o de lunes a domingo, ¿cuántas veces se te presenta esto? Pues, normalmente de dos a tres veces. De dos a tres veces. Digamos, lunes, miércoles y viernes, o así sucesivamente. ¿Cómo sales de este problema, Ricardo? Pues, pues, así normalmente trato de moverme. Ajá. Hasta conseguir. Esto pasa, ¿verdad, mi querido Ricardo? O sea, ayer te pasó, digamos. Pero tú sabes que si te tranquilizas, si te calvas, si llegas a tener el control de la situación, esto va a parecer, va a pasar después de unos segundos. Pero mientras llega ese después de unos segundos, tú sientes que te falta el aire, tú sientes que alguien está encima de ti, no te permite moverte, no te permite hablar, gritar, pedir auxilio. Pero ¿sabes qué va a pasar, Ricardo? Sí. ¿Verdad? Y entonces, ¿pero te sigue dando miedo? ¿Te sigue sintiendo incómodo con esta situación? Sí, más que miedo, es como sentirse incómodo. Ajá, ok. Muy bien. Ahora vayamos con la pequeña. Dices, apenas tiene una semana de nacida. Me preocupa. ¿Qué te preocupa? Sí, sí, que lo que me siga, ya no, depende de lo que sea, ya sea un espíritu, energía, o algo así. Sí. Que le vaya a dañar o hacer daño. Ajá, que le vaya a hacer, causarle un daño a la pequeñita, ¿verdad? Y hasta el momento, en estos primeros siete días de vida, la nena no ha sufrido ataque alguno. No, hasta eso no. No le ha pasado nada. Y no le va a pasar nada. Y ella va a llegar y llegará pasando el tiempo. Terminará sus estudios, se va a casar, va a tener bebés, niños. Y total de que nunca le pasó nada. Y mi querido Ricardo Cruz está preocupado porque le pueda pasar algo a la pequeña. ¿Verdad? Sí. Sí, pero mi querido Ricardo, si cambiáramos nuestra forma de pensar, ser un poquitito más fuerte, en este caso, y tú mismo decir, a mi niña nadie me la toca. A mi niña nadie le causa algún problema. A mi niña, bla, y así te la puedes pasar toda la vida diciendo cosas. O sea, protegiéndola por medio de tu palabra, que eso también es muy importante. No tener miedo, mi querido Ricardo, esa es la idea. Es cosa que tú tienes, tienes mucho miedo, me preocupa. Esa preocupación también se puede trasladar, ¿verdad? El miedo, el miedo, el temor. Está muy chiquita tu pequeña, sé que no quieres que le pase, pero absolutamente nada. Y entonces de ahí viene el miedo que le pueda suceder algo a la pequeña. Mi querido Ricardo, no debes tener miedo, amigo. Porque te lo digo desde ahorita, no le va a pasar nada a la pequeña. Cuenta contigo, cuenta con su mamita, y cuenta con la protección de mi padre, Dios. Luego también lo que me decían, bueno, mis padres era de que a lo mejor era por mis creencias. ¿Qué creencias tienes? Pues yo así normalmente, bueno, lo que yo creo es en la santa muerte nada más. Ah, ok, tú crees, pero eso no es malo. No, pero pues eso es lo que luego me decían. Porque igual yo les contaba todo eso y me decían que a lo mejor era por eso. Bueno, ok, Ricardo, la pregunta obligada es esta. ¿Tú no crees en Dios? En Dios, no. Mi padre Dios no crees, eres ateo. Sí. Pero sí, digamos, profesas algún cariño, alguna devoción hacia la santa muerte. ¿Qué te obligó, qué te originó, qué te llevó a ser seguidor de la santa muerte? Pues se dio muchas cosas, familiares, cuestiones familiares y demás. ¿La familia también creen en la santa muerte? No, de hecho, familiares se separaron. Y debido a eso, problemas diferentes, muchos problemas que tenía. Claro, claro, Ricardo. Y pues poco a poco me fui invocando hacia esas religiones, hacia la adoración a la santa. La adoración a la santita, la flaquita, ¿verdad? Le llaman también. A la niña, niña blanca. Yo que sepa, no es malo, Ricardo. No. ¿Tú qué me puedes decir? ¿Cuánto tiempo llevas en la devoción? Como un año y medio. Año y medio. ¿Cómo te ha ido en ese año y medio? Pues muy bien, de hecho. Entonces, ¿tú tienes a alguien que te pueda ayudar, que te proteja? Sí. ¿La tienes muy dentro de ti? Y tú vas a los templos, vas a las misas, no sé. No, de hecho, no. No. Es que trabajo toda la semana. Toda la semanita no tienes tiempo para ir, ¿verdad? Al templo. No, pero a los lugares. Casi las 24 horas, toda la semana. Qué bueno, mi querido Ricardo. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, cuida a la pequeñita tu señora esposa. Sí, de ella y mis suegras. Y la cuidan muy bien, por cierto, porque a la nena no le ha pasado nada. Poco a poquito va a ir ganando más peso, se va a poner más bonita. Y, pues, de eso se trata la vida. Que sea bonita, que sea bonita. Y que no estemos llenos de temores, preocupaciones. Porque de tanto pensar, pues, pudiera pasar algo. Entonces, mi querido Ricardo, pues, sea tranquilo. No pasa nada. Estás bien protegido, amigo. Sí. Cuídese mucho, mi Ricardo. Gracias por haber llamado. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, igualmente. Carlos Alarcón, de San Antonio, la isla, está con nosotros. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos una historia, Carlos. Alguna experiencia. ¿Cómo te explico? Bueno, yo vengo de una familia de la Ciudad de México. Buenas noches, de la Ciudad de México. ¿Es el Estado de Mesa? Es el Estado de México. ¿Es el Estado de México? Y llegamos a vivir a una casa allá, en Antonio, la isla. Sí. Y todos los vecinos nos decían, no vengan a vivir aquí, porque en esa casa se espantan. Ay, ay, ay. Desaparecen cosas y así. Sí, sí. Y nosotros, pues, por... Que venimos de otro lado, dijimos, ah, es puro choro. Es choro, claro, es mentira, lo que nos ha dicho. Sí, ya sabes cómo, bueno, ya sabes cómo es la gente, somos la gente de allá, a donde vivimos. Sí, señor. Sí, sí, de repente, íbamos llegando, el primer día que llegamos a la casa de allá, nos dijeron los del pueblo de San Antonio. Dicen, no, no pueden llegar a vivir ahí, porque esa casa está encantada, está malvita y así. Sí, sí. Y de repente, pues, las primeras semanas se estuvieron bien. Bien, antes de que sigas, mi querido Carlos, ¿cómo llegan ustedes a esa casa? Por familia. Por la familia, ¿alguien de la familia vivía en esa casa? En esa casa no, en el municipio de San Antonio. Bien, entonces le sugiere, mira, ¿hay un departamento en renta o casa, Carlos? Casa, casa. Era casa. Hay una casa en renta, no sé si quieran venir a verla, bla, 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 y de esa forma ustedes llegan ahí, ¿verdad? Sí, llegamos allá. Muy bien, muy bien, sigue. Sí, pues, de repente, pues, las primeras semanas fue bien tranquilo todo, sin nada, de nada. Después, como al mes, ya empezamos a escuchar así ruidos, o sea, que se azotaban las puertas, amanecían los vidrios de las ventanas, seborados y así. Y, pues, de repente, pues, una noche, pues, yo venía llegando de la fiesta, y así vi como una niña, que me dijo, ven, pues, yo, en la mera fiesta, le dije, pues, que, bueno, la casa está dividida entre la casa y el jardín, el jardín está atrás. Y, pues, sí, de repente, se escuchaban, que se azotaban las puertas, las ventanas y todo, pero, pues, sí, a mí y mis papás nunca me hicieron eso. Y ese día que llegué después de la fiesta, pues, sí vi unas siluetas que se fueron hacia atrás, hacia donde estaba el jardín. Y seguí las siluetas y, pues, pues, no vi mucho en ese momento, pero leí a los vecinos que habían dicho que en esa casa, pues, sí estaba como que encantada y así. Ajá. Bueno, una cosa es ser ateo y otra cosa es ser escéptico. ¿Tú eres escéptico o eres también ateo? ¿Ateo? Ateo y además escéptico. ¿No crees en fantasmas? No crees en nada de eso. Ok, ok, muy bien. No crees en Dios, no crees en la Virgencita, no crees en eso. Nada de eso. Muy bien. Eso que es nada más es por invento. Muy bien, Carlos. Y luego, amigo. Y de repente, pues, así iba subiendo a mi cuarto. Sí. Y se prendían, apagaban las luces de las escaleras. Sí, sí. O sea, iba subiendo y así de... A los cuartos. Pues sí vengo de la fiesta, pero pues no vengo tan tomado para que las luces se apagaran y se apreciaran. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Bebiste alcohol? Sí. Sí, pero no mucho. No. No estabas... ¿Por qué iba manejando? Ah, usabas tú el coche, o sea, te llevaste el carro. No podías tomar mucho, amigo. No, pero... Sin embargo, tomaste alcohol y tomaste el volante. Dos cervezas y ya la casa. Ah, no, 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 no. No es mucho eso. Ok. Y luego, Carlos, va subiendo las escaleras, se prenden y se apagan. Se prenden y se apagan. Sí. Y aparte, cuando iba subiendo las escaleras, la puerta de la entrada se azotaba. Órale. Y yo bajé y dije, si la cerré bien, porque tiene llave en la puerta de la entrada. Sí. Y pues ya, de repente, como que, bueno, era la sombra de una niña y una señora. Ajá. Pero, así, vi las dos sombras y bajé las escaleras rápidamente. Rápido, ok. Y de repente, pues ya no me vi la de la niña. Ajá. Pero, pues ya, sí, pues ya entre la fiesta y así, pues no supe qué hacer. Ajá. Sí, pues ya, sí, de, estoy lleno de la sombra de la niña, atrás donde está el jardín, muchos dicen que en los tiempos de la independencia y así. ¿De la independencia? Ajá. O sea, había todo, cuando pasaba la independencia por ahí, todos se escondían el oro, lo enterraban. Cierto, sí, sí, no había bancos, ¿verdad?, donde pudieran, este, pues resguardar esto, esto. No, lo enterraban, lo enterraban. Ajá. Así como un tesoro de pirata. Cierto, cierto, Carlos, sí. Todo lo enterraban y todos nuestros vecinos decían que eran por lo mismo. Ajá. Era por lo mismo, mas no eran por los muertos que hubo, como dices tú, en la independencia. Ajá. Ajá. Pero, pues eso pasó cuando las primeras veces, los primeros meses que llegamos ahí. Muy bien. ¿Cuántos son los primeros meses? ¿Seis? ¿Tres? Seis. Seis, los primeros, el primer medio año. Ajá. ¿Verdad? ¿Tú se sucede? ¿Y luego ya se calman las cosas? Para como dos meses. Ok, luego dos meses más. Ya llevamos ocho meses. ¿Y luego? Bueno. Sí, después como que... Sí. Lo mismo, las mismas apariciones de la señora y la niña. Ajá. Pero, pues ya no eran, así, cosas ricas, ya eran de apariciones. Ajá. Sí, arriba tenemos un baño. Sí. Y antes, bueno, antes de entrar al baño, pues se azotaba la puerta porque ahí no hay aire, no hay nada. Se azotaba la puerta. Perfecto. Entonces nos quedamos así de... ¿Quién azotó la puerta? Claro, claro. Se hace el asunto, las preguntas, no llegan las respuestas. Pero, sin embargo, la actividad paranormal persiste dentro de la casa. Que a pesar de que le dijeron, no, vengan a vivir aquí, esta casa tiene problemas, pero no problemas de... Que no han pagado el predio, que no han pagado el agua, esas cosas... No, ese tipo de problemas no eran a los que se refería la gente, sino de que había infestación de espíritus. Y no sé si era por... De cuantas horas o era por el tesoro... ¿Quién más podría provocar una situación similar? Ajá. ¿Quién más, aparte de los fantasmas, aparte de los espíritus, quién más pudiera entrar en el juego? No hay. Había actividad paranormal. Ajá. Y había existencia de espíritus. Y luego hasta en sueños se me aparecían... Así es. Se me aparecían la señora y la niña. Perfecto. Vamos a ir a la pausa, mi querido Carlos. Un segundito, si eres tan amable. Vamos a la siguiente historia. Yo creo que es la última. Adolfo Carballido, de Donato Guerra. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, ¿cómo están? Amigo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? ¿Qué nos vas a contar, mi querido amigo? Mire, te los voy a contar. Bueno, yo hace, bueno, muchos años ya atrás estaba pequeño. Tenía como tres años. Sí. A mis papás les gustaban mucho las carreras y las peleas de gallos. Iban así a las provincias a jugar sus gallos y sus caballos. Y ahí donde vivíamos, había muchos corredores de diferentes municipios del Estado de México. Iban a Tejupilcos, iban a Loro, a Cambay, a Coluca. Corrían sus caballos, a veces servían y a veces ganaban. Claro. Una vez fuimos, yo estaba pequeño, me llevaban allí nomás como trofeo para ver las carreras. Fuimos a un lugar, se llama San Agustín Altamirano. En ese pueblo, bueno, casi no había mucha gente porque ahí había, bueno, cada año hay muchos remolinos así, torbellinos muy gigantes. En tiempos de sequía, se arrastran con las casas y todo y acaban con toda la gente ahí. Queda así como un tipo de desierto, estamos hablándole por allá por los ochenta. Entonces, resulta que me llevaban allí a correr los, bueno, a ver los caballos que corrían en una pista que se llamaba La Trampa. Está allá en San Agustín Altamirano, se llama el municipio o en parte del Estado de México. Entonces, ahí corrían los caballos. Había unos dos señores que siempre estaban platicando ahí con mi abuelo y con mi papá, tomándose un pulque ahí en este lugar. Y resulta que ellos estaban platicando ahí mientras los caballos estaban descansando en los árboles. Y ahí en esos árboles siempre se encendía una llamarada fuerte que se hacía en la tardecita o en la noche, así como si se hiciera en lumbre, como gas. Entonces, la gente mucho se acercaba ahí y decían, los abuelos no se acerquen ahí porque nos va a quemar la llamarada. Y resulta que esa llamarada desaparecía y después formaba como una cazuela así, grande, grande. Y la gente, pues al otro día encontraba monedas así centenarios en ese lugar. Y cuando iba a comprar, resulta que compraba las cosas, pero a la gente de ahí, de la aldea, se le desaparecía el centenario y siempre, siempre pasaba lo mismo. Entonces, pasó el tiempo y bueno, yo me fui para Valle de Bravo para allá vivir con unos familiares. Después ya regresé con mucho tiempo, bueno, ya actualmente he regresado ahí. Está una mina de Tezóncle ahí en ese lugar y vuelve a salir la llamarada encendida así, ya sea en la tarde o a mediodía. Como un alumbre, como si se quemara el gas ahí. Y muchos de mis compañeros, que luego jugamos ahí fútbol también, encuentran centenarios. Y esos centenarios los campian a veces por comida o cosas así. Pero al otro día, el señor que los tiene, se les desaparecen de ahí. Y ellos dicen que son pequeños fantasmas que aparecen en estos lugares porque hace millones de gente, bueno, hace millones de tiempo, allí había un tremendo desierto y se utilizaron el lugar así, con fantasmas y todo. Y algunos de los aldeanos que murieron eran muy ricos y tenían mucho dinero. Entonces, Toro anda convirtiéndose en algún fantasma por ahí y anda jugando pequeñas bromas con la gente. Entonces, ese lugar ahora, se anda asustando a las personas de ahí que, bueno, se dedican a sacar el Tepojal porque acaban de crear una mina a andar de Tepojal en ese lugar. Se llama San Agustín Altamirano. Y me asusta a la gente y, bueno, pasé yo por ahí a recordar el pasado, las carreras de los caballos de los jinetes que antes corrían ahí. Y cruzando ahí sobre la mina, pues eran, serían como las doce de la noche y yo iba pasando ahí. Escuché que me iba corteando un caballo así a todos de la noche, pero un caballo bien así y de repente, escuché un toro, un animal, que también me venía siguiendo así con unos cuernos, pero estaba fuerte, ¿no? Sí, sí. Y dije, ¿a dónde corro? Hay mucha piedra, no puedo escapar así. Ay, Dios. Con unos arbustos ahí, y ahí en unos magueyes. Y este, pasó corriendo así casi cerca de un toro así gigantesco, con mucha lombra así, bien prendido, rojo, rojo así. Y un caballo también corriendo así con un jinete que llevaba una espada, pero a toda velocidad. Digamos, amigo, el toro iba adelante, el caballo y el jinete atrás, ¿cómo? Este, primero iba el jinete. Ah, ya, a la inversa. El toro los iba persiguiendo, Adolfo. Sí, el toro iba persiguiendo al caballo. Sí, sí, sí. Pero los vientos del hombre no son caballos normales. No, no, todo esto está magnificado. Es un caballo muy grande, un toro muy grande. Más o menos como de unos 500 kilos del caballo, más o menos, y el toro. Ah, no, el toro es normal que pese 500 kilos. Yo creo que debió haber pesado 700 kilos. Bueno, el toro así, como así, peligroso. Sí, sí, claro. Convierto en el hombre, ¿no? Y luego, mi amigo, sí. Están corriendo. Sí. Y hay unos acatones abajo, ¿no? Y después un día llegan a ir allí a esa mentada mina, que está de secundar. Se pierde así como en una joya para abajo. Entonces, hay unos encinos, unos arbustos para abajo. Sí, mi amigo, sí. Ahorita ya hay una carretera que hicieron ahí. Entonces, se pierde ahí en este, es como un cerro. Así como un cerro que está arriba. Todo se ve de secundar para abajo. Entonces, en esa forma, ahí se pierde. Y pues, este, pues ya llegué al otro día a mi casa. Y le conté allí a mis amigos, no, que son fantasmas. Y cuentan que, este, esos fantasmas son muy bromistas. Pero dicen, si tú hubieras traído un gabán ahí, te lo echas al gabán. Cuando le echas al gabán, este, la lumbre desaparece. Y, este, son los centenarios que te deja ahí, este. Pues también te dicen que el charro, ¿eh? Que tiene el oro ahí en ese cerro. Pero como pide cabezas, está ahí. Pues pide todo el oro, ¿no? Sí. Pide muchas, muchas cabezas de humanos ahí a cambio de eso. Que le hagan, no sé, alguna manda. Pero, pues, como yo soy católico, y como que le entró el miedo ahí. Claro, dijiste, no, ya no le entró. Lo que viví en el pasado, ahora lo vi en el presente. Sí. No me agradó eso. Porque, pues, como que está, está muy fuerte ahí este lugar, ¿no? Muchísimo. Este, recordar el pasado, por en el presente, pues, ir a un miedo. Sí. Y hay gente que, al día de los que pasan ahí, pues, ya ni pasan por ahí. Porque los rastros están con sus caballos o con sus borredos. De los que llegan a pasar cruzando por ahí, por esa mina. Ajá. Pero ahí termina esa historia, patrón. Mi querido Adolfo, no seas malito. Repíteme el nombre de este lugar. Se llama San Agustín Altamirano. San Agustín Altamirano. ¿Y este pertenece? Pues, de allá de Valle de Bravo, como unos 45 minutos sobre el autobús. Bueno, sobre la carretera. Bien. Todavía es Estado. Es Estado de México. Todavía es Estado de México. De hecho, están unos cerros ahí. Está un cerrote muy grande, que tiene una antena muy grande. Y, este, usted ve grandote el cerro de ahí, usted ve todo el panorama. Se va a hacer muchos años ahí. Sí. Era desierto y le digo que ahí. Sí, claro. Hay unos, este, son como remolinos torbellinos gigantescos, que como alcanzan como unos 700 metros de altura. Sí, digamos, tipo tornado, ¿no? Un tornado. Es grande, como sea, abarcan muy, muy, muy altos. Enorme. Entonces, la gente de ahí, casi la mayoría se va para otros lugares por el torbellino. Por lo mismo, oye, entonces, San Agustín Altamirano está ubicado a, ¿cuántos minutos de Valle de Bravo? Más o menos, como unos 45 minutos. 45 minutos, perfecto. Y mirando de Valle hacia donde sale el sol. Ajá. Vaya, mi querido amigo. Pues, digamos, tierra, un pueblo fantasma, San Agustín Altamirano. Eh, bueno, era como un desierto. Al principio, dices, hace mucho tiempo. Más o menos hay casas lejanas, ¿no? Como una hora y media, más o menos, de distancia. Mmm. Vaya. Caminando una hora y media, entre una hora y tres horas, pero pues unas aldeas muy lejanas, ¿no? Muy bien. Obviamente, en San Agustín Altamirano no ha llegado la modernidad, Adolfo. Pues, ahorita con la mina que está allá, les acaban de arreglar todas las carreteras. Carreteras, esas. Y caminos. Ok. Y ya se puede llegar hasta ahí, hasta la misma mina en carro. Oye, ¿y esta mina de qué es, Adolfo, esta mina? Es una mina de tesón. Tesón. De rojo. Ajá, sí, sí, de esa piedra roja. Y para arreglar las carreteras. Ajá, perfecto. Es mina de tesón. Muy bien. Perfecto, mi querido amigo. Pero le digo, este, cualquiera, yo creo que se muere de susto viendo esta animal, bueno, el caballo y el toro ahí, de lumbre. ¿Es lo único que se aparece, Adolfo? El toro y el caballo con su jinete. También se aparece una víbora, pero la víbora se aparece más abajo con alas. La víbora. Perdón. Víbora. Ah, la víbora, la víbora. Es una víbora como de unos 500 metros con alas. ¡Ay! De medio metro. De medio kilómetro, Adolfo. Está abajo sobre, está una joya así abajo. Muy bien, ok. Adolfo, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, amigo. Y a ver si te avisas por allí, ese lugarcito. Claro que sí nos avisas, ¿eh? Ay, Dios santo. Gracias. Recordar algo. Cuídese mucho, mi Adolfo. Gracias. Gracias, mi amigo. Buenas noches. Gracias.